La muerte no tuvo poder Y nada pudo contener Su gloria y su despertar Vives y tú reinarás Vacía la tumba está Venció toda oscuridad Y el brillo de su majestad Alumbra y no cesará Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Reine por siempre Dios Que en cuerpo de hombre dio Su vida por la humanidad Jesús el mundo cargó Él está en su trono sentado Sea su nombre exaltado Por siempre glorificado ganó Convención a la muerte y al pecado J.E.S.U.S. Todo lo poliniel que me fortalece Al que de la topa pudo levantarse Entre el cuarto la rodilla tendrá que doblarse Él ganó y sigue ganando El campeón mi Cristo no falla Él ganó y seguirá ganando Pues nunca ha perdido una batalla Se entregó en la cruz por nosotros Dejó la tumba vacía Está a la derecha del Padre en este día Está aquí, está aquí Su reino de amor Está aquí, está aquí Su reino de amor Está aquí Está aquí, está aquí, su reino de amor Su reino de amor Oh, Jesús ganó Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Mid! Este es el servidor, lo he dimido, man ¡Mid! 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 ¡Mid!